No me queda nada para vivir la vida Si ya olvidaste todo, también tus juramentos Y llenaste de oro mi mundo de recuerdos No más por dulce de mí No das explicaciones encima me contenas Sin escuchar razones Si estás conmigo Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quises Si me dejas No me olvides por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio Y lo que más quieres Es mi amor No me olvides por dulce de mí No das explicaciones encima me contenas Sin escuchar razones Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Sin escuchar razones Sin escuchar razones No me olvides por favor No me olvides Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio Que lo que más quieres Que más tienes Que más tienes Muchas gracias Muchas gracias